Alianza Lima goleo 4-0 a la San Martín en duelo amistoso disputado en Lurín Alianza Lima se verá las caras este miércoles contra la San Martín en Lurín. El equipo de Mario Salas quiere llegar de la mejor manera a la reanudación de la Liga 1. Alianza Lima vs San Martín amistoso de preparación Liga 1 Alianza Lima llega al cuarto. Cuivert Aguilar aprovechó un rebote de Sandy y se hace presente en el marcador. Kevin Ferreira pone el tercero a favor de Alianza Lima y esto ya es goleada sobre la San Martín. Ambos equipos buscan llegar de la mejor manera al reinicio de la Liga 1. Segundo tiempo arrancó la segunda mitad. Entretiempo. Primer tiempo. José Mirbayón aumenta la ventaja para los blanquíazules tras un potente disparo. Alianza Lima le gana 2-0 a la San Martín. Alianza Lima se pone arriba en el marcador. Robert Quijada aprovechó una pelota parada y de cabeza pone el 1-0 en el marcador. Primero arrancó el partido en Lurín. El último choque contra Alianza Universidad, más allá del resultado que quedará en el recuerdo, sirvió muchísimo para Mario Salas y ahora la mente está puesta en el duelo amistoso contra la San Martín que se realizará en Lurín. Desde las 10 a.m., hora peruana, ambos equipos saldrán al gramado de juego para medir fuerzas cumpliendo al pie de la letra los protocolos sanitarios por coronavirus por lo que cada cuadro podrá contar con 30 personas en el terreno de Lurín. Para este duelo de carácter amistoso, Mario Salas no podrá contar con algunos futbolistas como Leao Butrón, Beto Da Silva o Carlos Beltrán, quienes vienen realizando trabajos diferenciados debido a algunas molestias. ¿Cuál es el once de Alianza Lima? En el último amistoso de Alianza Lima, Mario Salas decidió hacer variantes. Los blanquiazules formaron así. Ítalo Espinoza, Aguilar, Quijada, Alberto Rodríguez, Cruzado, Ascues, Ballón, Arroé, Gómez y Gonzalo Sánchez. Alianza Lima. Próximo amistoso será el sábado ante Deportivo Municipal luego del choque con San Martín, Alianza Lima jugará un nuevo amistoso. Esta vez su rival será Deportivo Municipal y se llevará a cabo el sábado en el estadio Alejandro Villanueva de la Victoria.